Bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube, donde les traemos lo último en información de interés global. Hoy hablaremos sobre una herramienta de espionaje muy importante para Estados Unidos que está en peligro de expirar. La herramienta en cuestión se llama Sección Ion 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, y es una de las principales herramientas que utiliza el gobierno de EU para recopilar información sobre adversarios extranjeros. La Sección Ion 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera es un programa de vigilancia electrónica que permite a las agencias de inteligencia estadounidenses interceptar comunicaciones de personas fuera de los Estados Unidos, incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto, chats en línea y llamadas telefónicas. Este programa es esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos y ha ayudado a prevenir numerosos ataques terroristas en el pasado. Sin embargo, la Sección Ion 702 está en peligro de expirar pronto. El Congreso de los Estados Unidos debe renovar este programa antes de que expire a finales de este año. Si no se renueva, el gobierno de los Estados Unidos perderá una herramienta crucial para recopilar información sobre amenazas externas. Es importante destacar que la Sección Ion 702 tiene salvaguardas para proteger la privacidad de las personas fuera de los Estados Unidos. El programa solo se aplica a personas extranjeras y no a ciudadanos estadounidenses. Además, cualquier información recopilada sobre ciudadanos estadounidenses está sujeta a restricciones y regulaciones estrictas. En resumen, la Sección Ion 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera es una herramienta esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos debe renovar este programa antes de que expire a finales de este año. Si no se renueva, el gobierno de los Estados Unidos perderá una herramienta crucial para recopilar información sobre amenazas externas. Esperamos que esta información haya sido de su interés y los mantendremos informados sobre cualquier actualización relacionada con este tema en el futuro. Entre otras noticias, el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha declarado a Newsweek que el gran estadounidense que fue derribado sobre el Mar Negro estaba apoyando a las fuerzas ucranianas durante el conflicto actual. Antonov respondió a la acusación del Pentágono de que los pilotos rusos de los aviones U-27 estaban actuando de manera insegura y poco profesional durante el encuentro con el gran Ankyo Anan, Ankyo Anan River. El embajador ruso rechazó categóricamente todas las insinuaciones por parte de Estados Unidos. Este incidente ha aumentado la tensión entre Rusia y Estados Unidos en un momento en que el conflicto en Ucrania está en pleno apogeo. Además, ha llamado la atención sobre la presencia de drones militares en la zona y cómo estos están siendo utilizados por las partes involucradas en el conflicto. Es importante recordar que este es solo el último episodio en una serie de enfrentamientos entre las dos superpotencias. Los Estados Unidos han impuesto sanciones económicas a Rusia debido a su supuesta interferencia en las elecciones presidenciales de 2016 y han aumentado la presión sobre Moscú en los últimos meses. Este reporte ha sido creado con el objetivo de proporcionar información objetiva y precisa sobre los eventos actuales en la política internacional. Esperamos que este contenido sea útil y valioso para nuestra audiencia y contribuya a una discusión informada sobre los acontecimientos mundiales, entre otras noticias. En esta ocasión, hablaremos sobre cómo los demócratas podrían costarse la Cámara en 2024. Los demócratas están elaborando estrategias para recuperar su mayoría en la Cámara, pero un obstáculo inesperado podría interponerse en su camino. Al menos cinco demócratas de la Cámara de Representantes han anunciado que no buscarán la reelección y, en cambio, competirán por el Senado. Esto deja en juego algunos escaños críticos, lo que podría poner en peligro la mayoría de los demócratas en la Cámara. Los republicanos ya están analizando qué distritos serán más fáciles de cambiar mientras los líderes republicanos luchan por mantener su escasa mayoría. Con los demócratas luchando por recuperar la mayoría en la Cámara y los republicanos defendiendo su posición, cada escaño cuenta. Además, las batallas de redistribución de distritos también podrían tener un gran impacto en las elecciones de 2024. Los demócratas tendrán que luchar contra los esfuerzos de los republicanos para redibujar los mapas electorales y favorecer su posición. En resumen, los demócratas podrían costarse la Cámara en 2024 si no tienen cuidado. La lucha por los escaños críticos y las batallas de redistribución de distritos serán cruciales para determinar quién controlará la Cámara en las próximas elecciones. Manténganse informados en nuestro canal de noticias para conocer más sobre las últimas noticias políticas. En las noticias de hoy, precios podrían aumentar de nuevo en el futuro cercano. En medio de esta disminución en la inflación, un tema que ha estado en la mente de muchos es el colapso de la plataforma de inversión SVB. Algunos se preguntan si el reciente rescate del gobierno de la plataforma fue una buena idea. ¿Fue el rescate una medida necesaria para proteger a los inversores o simplemente un gasto innecesario del dinero de los contribuyentes? Desde su colapso, los inversores han estado lidiando con la pérdida de sus inversiones y la incertidumbre sobre si alguna vez recuperarán su dinero. Mientras tanto, los reguladores financieros han estado trabajando duro para investigar el caso y asegurar que algo similar no vuelva a suceder en el futuro. A medida que la discusión sobre el rescate de SVB sigue en pie, la disminución en la inflación es una noticia bienvenida para la economía en general. Sin embargo, aún queda por ver si esta tendencia se mantendrá en el futuro cercano. La Reserva Federal seguirá vigilando de cerca los índices de precios y ajustando sus políticas en consecuencia. En cualquier caso, es importante que los hogares y los inversores se mantengan informados sobre los cambios en la economía y tomen medidas para proteger su poder adquisitivo y sus inversiones. Mantenerse al tanto de las noticias económicas y las tendencias del mercado es clave para tomar decisiones informadas y bien pensadas. En una entrevista con nuestro corresponsal, el senador Graham criticó duramente al presidente Biden, diciéndole que necesita mejorar su juego porque Estados Unidos está siendo abusado por otros países. Según Graham, la falta de liderazgo fuerte de Biden ha llevado a que el país sea visto como una basura en el escenario mundial. Graham señaló que Biden ha sido lento y débil en su respuesta a China, Rusia, México e Irán, entre otros países, y advirtió que la Tercera Guerra Mundial podría estar a la vuelta de la esquina si no se toman medidas urgentes. No estamos siendo respetados, nadie te respeta, y eso es un problema, dijo el senador Graham. El senador Graham también criticó la política de Biden de retirar tropas estadounidenses de Afganistán, argumentando que la medida ha creado un vacío de poder que los talibanes están aprovechando. Estamos dejando que se nos escape de las manos, dijo el senador. La entrevista del senador Graham ha causado un gran revuelo en el mundo político y ha generado una gran cantidad de discusión en las redes sociales. Con su enfoque franco y directo, el senador Graham ha dejado claro que la política exterior de Estados Unidos está en crisis y que se necesitan acciones urgentes para abordarla. Este video está destinado a ser un recurso invaluable para aquellos que buscan información actualizada y fiable sobre los acontecimientos más importantes en la arena política. El senador Graham también criticó la política de Biden de retirar tropas estadounidenses de Afganistán, argumentando que la medida ha creado un vacío de poder que los talibanes están aprovechando. Suscríbase a nuestro canal para más noticias de última hora y análisis profundo de los temas que más le interesan. Gracias por ver el video.